Buenos días, me llamo Juan y soy arqueólogo. Las ruinas de Toniná fueron las que hicieron que me apasionara por esta profesión, ya de niño su pirámide me encantaba, y viviendo cerca de ellas pasaba las horas imaginando como sería el máximo exponente de la cultura maya. Cuando empecé a estudiar en la universidad ya descubrí que parte de estas ruinas comprenden otras culturas menos conocidas como la Olmeca o la Tolteca, lo que hizo que llegase a un punto de obsesionarme con ellas, aprendiendo todo lo posible de tan fascinante lugar. Imaginaos el gozo que me produjo cuando un grupo de investigación aceptó que colaborase con ellos para investigar las zonas que no estaban abiertas al público. Pero allí encontramos mucho más. Por eso debo contarlo. La oscuridad se cermía sobre las ruinas de Toniná mientras nuestro equipo de exploración se adentraba en las profundidades de un pasaje oculto. Como arqueólogo, siempre había sentido fascinación por las civilizaciones antiguas y sus misterios, pero lo que íbamos a descubrir esa noche superaría mis expectativas más oscuras. Habíamos encontrado una zona inexplorada, apartada del resto de las ruinas, lo que indicaba que había sido ocultada a propósito. Nos preguntábamos qué secretos podría albergar ese lugar olvidado durante tanto tiempo. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se volvía más densa y opresiva, como si el mal ancestral que allí moraba pudiera palparse en el aire. La atmósfera en la sala era densa y opresiva, cargada de un misticismo palpable. La luz del sol apenas se filtraba a través de las grietas en el techo, sumiendo el lugar en una semioscuridad inquietante. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando formas grotescas y distorsionadas. Mientras avanzábamos con cautela, nuestras linternas revelaban detalles macabros. Aquí y allá, encontrábamos restos esqueléticos y ofrendas antiguas, recordatorios silenciosos de un pasado olvidado. Cada paso que dábamos nos adentraba más en el corazón de un misterio ancestral, un mal antiguo que latía en las profundidades de las ruinas. La tensión en el aire era palpable, y nuestros corazones latían con una mezcla de emoción y temor. Sentíamos que estábamos en el umbral de algo poderoso y peligroso, algo que no deberíamos desafiar. Sin embargo, la curiosidad y la sed de conocimiento nos empujaban a continuar, a descubrir qué secretos se ocultaban en aquel lugar olvidado. Fue en ese momento, cerca de lo que parecía la sala principal, cuando percibimos el primer susurro. Un sonido apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarnos la piel y detenernos en seco. Nos miramos entre nosotros, compartiendo una sensación de inquietud e intriga. Sabíamos que algo importante nos aguardaba más allá de esa puerta sellada, algo que había sido ocultado durante mucho, mucho tiempo. Mi pulso se aceleró cuando llegamos a una sala principal. Las paredes estaban adornadas con jeroglíficos enigmáticos y figuras grotescas talladas en piedra. El lugar resonaba con un silencio espeluznante, interrumpido únicamente por el sonido siniestro del viento que se filtraba por las grietas de la estructura. Sentía la mirada inquisitiva de las estatuas antiguas, como si sus ojos petrificados pudieran leer mi alma. Decidimos dividirnos para explorar más a fondo la sala. A medida que me adentraba en la penumbra, algo en mi interior me advertía que estaba pisando terreno peligroso. Las luces de nuestros frontales eran débiles en comparación con la oscuridad que nos rodeaba, y parecían desvanecerse a medida que nos alejábamos de la entrada. De repente, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para que mis instintos me instaran a prestar atención. Siguiendo el sonido, me encontré con una puerta sellada. Sin embargo, el aire gélido que emanaba de su interior indicaba que algo muy poderoso se ocultaba tras ella. Mis compañeros también habían escuchado el susurro y se reunieron a mi lado. Estábamos decididos a desentrañar el misterio que se ocultaba allí, sin importar los riesgos. Con manos temblorosas, empujamos la puerta y nos encontramos con una cámara oculta. La habitación estaba bañada en una luz tenue y extraña. En el centro se encontraba un pedestal, sobre el cual reposaba un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. O al menos eso parecía, porque era una especie de grupo de tablillas encuadernadas. El libro irradiaba una energía inquietante y parecía llamar a cada uno de nosotros de manera irresistible. Instintivamente, lo tomé entre mis manos y abrí sus páginas con precaución. El lenguaje en el libro era desconocido para mí, pero una fuerza irresistible me obligó a seguir leyendo. Con cada palabra pronunciada en mi mente, la habitación se llenaba de una presencia maligna que parecía surgir de las profundidades de los abismos más oscuros. Mi mente se nublaba, y una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí. La influencia maligna que emanaba de aquel lugar se aferró a mis compañeros como una garra invisible, consumiendo lentamente sus cuerpos y mentes. Sus expresiones se volvieron distorsionadas por el miedo y la desesperación, mientras luchaban por mantenerse firmes frente a la presencia oscura que los envolvía. Uno a uno, sus ojos se llenaron de un brillo siniestro, como si una sombra interna comenzara a devorar su luz interior. Las voces de mis compañeros se volvieron incoherentes y llenas de angustia, pronunciando palabras desconectadas y delirantes. Su cordura se desvanecía rápidamente bajo la influencia del mal antiguo. Sus movimientos se volvieron torpes y desordenados, como si estuvieran luchando contra fuerzas invisibles que los arrastraban hacia la oscuridad. Intentaron alejarse del foco de la maldad, pero sus pasos eran vacilantes y sin dirección, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Cada vez más, la influencia maligna los obligaba a ceder a sus peores temores y traiciones internas. Se lanzaron unos contra otros, impulsados por una fuerza perversa que buscaba sembrar el caos y la destrucción. Sus rostros se contorsionaron en expresiones retorcidas de odio y crueldad, alejándolos de su verdadera esencia. El dolor y el sufrimiento se apoderaron de ellos, mientras luchaban en una batalla interna entre su voluntad y la oscuridad que los controlaba. Sus gritos eran desgarradores, mezclándose con risas burlonas que parecían surgir de las profundidades mismas del abismo. Fue desgarrador ver como mis compañeros, aquellos en quienes confiaba y compartía una pasión por la arqueología, se consumían ante mis ojos. El mal antiguo había encontrado su punto de entrada a través de ellos, debilitando su espíritu y envolviéndolos en una espiral descendente hacia la locura y la perdición. Mi impotencia se mezclaba con el terror, mientras observaba como la esencia misma de mis compañeros se desvanecía bajo la influencia maligna. Intenté luchar contra la presencia oscura, resistir su llamado seductor, pero sentía su influencia cada vez más fuerte, envolviéndome como una telaraña mortal. Gritos ensordecedores llenaron la habitación mientras mis compañeros luchaban por liberarse de la influencia maligna. Sus ojos reflejaban el miedo y la desesperación, pero estaban atrapados en un torbellino de oscuridad que los consumía poco a poco. Intenté correr hacia ellos para ayudarlos, pero mis piernas se negaban a obedecer. Una fuerza invisible me empujó hacia el pedestal, obligándome a leer más y más del libro prohibido. Cada palabra que pronunciaba resonaba con un eco maligno que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. El conocimiento prohibido se inscribía en mi mente, susurrando promesas de poder y dominio absoluto. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña chispa de resistencia luchaba por sobrevivir. A pesar del terror que me consumía, sabía que debía encontrar una manera de detener esta pesadilla. Miré alrededor en busca de alguna pista, algo que pudiera ayudarme a romper el hechizo. Mis ojos se posaron en una antigua daga que descansaba en una jaula de oro cercana, afeada por el tiempo. A pesar de que el mal parecía tener un control absoluto sobre mí, reuní las últimas fuerzas que me quedaban y me arrastré hacia ella. Con manos temblorosas, logré liberarla de su prisión de dorada. La daga resonaba con una energía extraña y reaccionaba a mi toque. Inspirado por esta pequeña esperanza, me acerqué al pedestal y, con la daga en alto, intenté deshacer el encantamiento. Los versos oscuros seguían resonando en mi mente, pero la daga irradiaba una luz tenue que comenzaba a neutralizar su poder. Con cada golpe que asestaba al libro con la daga, sentía como el control maligno sobre mí se debilitaba. Gritos agonizantes llenaron la habitación cuando las palabras del libro se desvanecieron, como si el mal mismo se retorciera en agonía. Cuando finalmente logré destruir las últimas páginas del libro, el silencio volvió a reinar en la cámara. Mis compañeros yacían en el suelo, exhaustos pero liberados del influjo oscuro. Corrí hacia ellos, verificando que estuvieran a salvo. Aunque habíamos enfrentado una pesadilla indescriptible, habíamos sobrevivido. Al menos casi por completo. Después de la terrible experiencia que vivimos en las ruinas de Toniná, nos dimos cuenta de que aquel lugar estaba más allá de lo que podíamos comprender o controlar. Era un foco de oscuridad y mal que no debía ser liberado ni explorado por nadie más. Con el corazón lleno de temor y determinación, decidimos que lo mejor era sellar nuevamente las ruinas, ocultarlas del mundo y proteger a otros de caer en la misma trampa mortal en la que nosotros estuvimos a punto de sucumbir. Reunimos los conocimientos que habíamos adquirido durante nuestra exploración y trazamos un plan meticuloso. Utilizamos piedras y escombros para bloquear las entradas principales de las ruinas, asegurándonos de que nadie pudiera acceder a ellas sin un conocimiento profundo de su ubicación. Además, dejamos señales de advertencia en los alrededores, advirtiendo sobre los peligros que acechaban en las profundidades de las ruinas. Escribimos mensajes de precaución en varios idiomas, tratando de llegar a cualquier explorador intrépido que se atreviera a acercarse a aquel lugar maldito. También informamos a las autoridades locales y a otros expertos en arqueología sobre el descubrimiento de aquella zona inexplorada y su naturaleza peligrosa. Les transmitimos nuestra experiencia y les instamos a que tomaran medidas para proteger a otros aventureros curiosos. La historia era difícil de asumir y, aunque tomaron nota de todo lo que teníamos que contar, abandonamos las dependencias policiales con la sensación de que no se habían creído ni una palabra. Finalmente, nos alejamos de las ruinas de Toniná con el peso de lo que habíamos presenciado y vivido sobre nuestros hombros. Sabíamos que aquello sería un secreto que nos atormentaría por el resto de nuestras vidas, pero también nos sentíamos aliviados de haber evitado que otros cayeran en la trampa del mal antiguo que allí se ocultaba. Desde entonces, las ruinas de Toniná quedaron sumidas en el silencio y el olvido. El viento y la naturaleza se encargaron de cubrir de nuevo los vestigios que una vez habían sido desenterrados. El lugar se convirtió en una advertencia silenciosa, una lección sobre los límites de nuestra curiosidad y los peligros de desafiar lo desconocido. En nuestros corazones, llevamos la carga de esa experiencia, una advertencia eterna sobre los secretos prohibidos y la importancia de respetar los misterios que yacen ocultos en el pasado. Aunque las ruinas de Toniná permanezcan cerradas y olvidadas, su influencia maligna siempre vivirá en nuestras memorias, recordándonos el precio que pagamos por nuestro atrevimiento. Aún en el presente, los recuerdos de aquella experiencia me persiguen en mis pesadillas. Pero también me recuerdan el poder destructivo que puede albergar el pasado, y la importancia de respetar y preservar los misterios que aún nos quedan por descubrir. La historia de aquella noche en las ruinas de Toniná se convirtió en una advertencia eterna sobre los secretos que es mejor no desvelar. No he vuelto a explorar nuevas zonas, la arqueología puede abrir mundos que pueden hospedar nuestras pesadillas. Pero seкий es el que participó en nosotros,